No ha habido tranquilidad, simplemente pensando en cómo estará Jason, si se estará recuperando, bueno que ya gracias a Dios se va evolucionando bien, los médicos están entregando buenos pronósticos y esperemos que siga así. Estuve en la clínica el día domingo, ingresé a verlo, pude hablar con la señora que lo está cuidando y bueno, ella me ha estado reportando todo lo que está pasando, tanto ella como mi apoderado me están informando. Simplemente hablan de la partecita que ven ahí, más no estuvieron en la pelea, no se inducen bien para primero hacer una información completa, simplemente algunos medios se han tirado a criticarme, a insultarme, algunos comentarios de las personas que no saben cómo es este deporte o simplemente ven o escuchan y quieren repetirlo y mucho más, algunos más han tratado de asesinos, cosa que no es. Esto es un deporte y no fue mi intención, pues no era ni la intención mía de hacernos daño, bueno, cosa que pasó en el momento, pero esperemos que todo salga bien. Se sube el rim bien, pero no sabe cómo se va a bajar.